Esta es la huaracha sabrosona del 2000,000,000,000 ¿Quién? Linda huaracha, que sepa bailar muchacha Al revés Que bonita vista tiende Báile la huaracha, bailen, bailen ¡Venga! ¡Échale! ¡Ay no! Estoy tuiteando además Son las imágenes del 2000,000 Es el estilo clásico El estilo clásico, ahora vamos con el 2012 style Con el smartphone Con el smartphone Un smartphone Son las imágenes del 2 ¿Qué? Dovido Con el smartphone